Seguimos buscándole la quinta pata en la noticia. Mañana se va a cumplir el primer aniversario de la marcha, ni una menos, pero sigue habiendo violencia de género en la Argentina. Olivia Sor, datos de femicidios en el último año. Así es, cuando vas a mirar cuál es la información dura sobre este tema, la verdad es que los datos son bastante escalofriantes. Si mirás, por ejemplo, una mujer es asesinada en la Argentina cada 31 horas. Ese es la magnitud del fenómeno cuando vas a ver cada vez que una mujer es asesinada. No simplemente una mujer asesinada, se trata de femicidios. Mujeres que son asesinadas por ser mujeres, o por sus exparejas, o en un caso de violación, digamos. Mirás más datos, 2.518 chicos perdieron a sus madres entre el 2008 y el 2015 a causa de los femicidios. Y un dato que es realmente muy impresionante es, casi la mitad de las mujeres argentinas, el 42% declaró en una encuesta haber sufrido violencia sexual o física en algún momento de su vida. Casi la mitad de las mujeres argentinas sufrieron violencia sexual o física en algún momento de su vida. Es un número muy alto. ¿Qué cambió en el último año? Esa es la gran pregunta. Un año pasó desde la última marcha, mañana se va a estar llevando a cabo. Y tenemos una entrevista exclusiva a Fabiana Tuñas, presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, que nos da datos precisos también sobre este tema. Fundamentalmente lo que hubo fue una mayor visibilización de la problemática y una mayor discusión acerca de cuáles son los dispositivos que tiene una mujer. Por ejemplo, la línea 144, que aumentó el promedio de llamadas, de unas 3.000 llamadas que había el año pasado. Este año ya estamos en un promedio de 7.000 llamadas por mes. Con lo cual, claramente, cada vez hay más mujeres que se animan a llamar, a preguntar, a averiguar. Además, se está implementando desde el Ministerio de Justicia y de Seguridad la tovillera electrónica, para que de esta manera al que vamos a controlar es al varón que tiene una medida cautelar. Estaba Fabiana Tuñas, que hoy es funcionaria nacional, pero lo cierto es que, como fundadora de la Casa del Encuentro, una ONG que se dedicaba desde hace muchos años a luchar contra la violencia de género, fue una de las impulsoras de la ley, precisamente, que estableció el femicidio en la Argentina. Olivia. Sí, y algunos anuncios importantes de que se van a presentar en julio el Plan Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y se viene la tovillera electrónica para quienes tengan una orden de restricción de acercarse a las mujeres. Va a ser una de las medidas importantes que se va a discutir a futuro. ¿Cómo se puede implementar esta tovillera electrónica para quienes han sido agresores de mujeres? Le pedimos también una reflexión final a las diputadas sobre este tema. Miren, en primer lugar, hoy yo quiero decir que hicimos una reunión con Mumala, que son las mujeres de la matria latinoamericana, en el Congreso, ¿no? Que trajeron datos, y algunos son alarmantes. Por ejemplo, que al año, 4 pesos con 50 se destina por mujer a prevenir la violencia de género. Pero lo que digo es lo siguiente, cuando hay violencia de género... O sea, nada, esa es la idea, que no hay presupuesto... 0,055 por ciento... Y ese es el presupuesto que se votó el año pasado, el que presentó el gobierno anterior. No hay, pero tampoco fue modificado... No, 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 obviamente, pero ustedes son parte del Congreso, podrían hacerlo ahora, ¿no? No hay ley, así es, no hay ley que funcione sin presupuesto, en primer lugar. En segundo lugar, hay violencia de género y hay violencia familiar, hay violencia intrafamiliar. La situación de crisis económica, social, y hoy que se vive, sobre todo, en los sectores más vulnerables, incrementa esto. El 144 es una buena medida, pero si no hay seguimiento de la denuncia, del llamado, queda en la nada. Entonces hay mucho para hacer que tiene que ver con el presupuesto, con la decisión y con la articulación de la sociedad. Es importante que ustedes, por ejemplo, comuniquen, que no hablen más de crímenes pasionales, de situaciones de celos en la relación, y bueno... No, femicidio es femicidio, no hay excusa para justificar un agresor. Y que también ni una menos no sea simplemente una consigna que se pone de moda, un cartel que nos sacamos una foto. Tiene que ser un compromiso cotidiano de la sociedad para construir esta violencia, esta cultura patriarcal en la cual vivimos, también desde el Estado, que ha sido, digamos, una materia realmente pendiente y muy grave, muy urgente de resolver, que nos queda para los próximos años, al conjunto de los sectores políticos y de quienes ejercen en este momento las funciones del Estado, que también hay que poner mucho eje en la justicia y en la policía, de qué manera, digamos, se toman las denuncias, se investigan después los casos, porque me parece que estamos realmente ante una situación de emergencia con la seguridad de las mujeres y que es necesario resolverlo. Ahora está claro, o sea, hay una amplia mayoría de la sociedad que está a favor de todo lo que están diciendo de los derechos de la mujer. Ahora, ustedes siempre ligan la convocatoria a las marchas con el tema de la despenalización del aborto. O sea, ¿está tan claro que la sociedad argentina está a favor de la despenalización del aborto? Sí, la mayoría sí, pero nosotros lo que decimos no es que hay que realizarse abortos, lo que decimos es que tiene que haber un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para aquel que, aquella mujer que la quiere ejercer, lo ejerce. Es un derecho para que no mueran 300 mujeres por año. Porque esto es igual que la penalización de las drogas o cuando se prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos a la década del 30. El alcohol se sigue consumiendo igual, las drogas se siguen consumiendo igual y los chicos mueren por consumir sustancias adulteradas en una fiesta electrónica. Y los abortos se siguen haciendo en Argentina. Y el aborto es lo mismo, el aborto se realiza exactamente igual, lo que sucede es que las mujeres siguen muriendo. Lo que se decía acá... Si son pobres. Si son pobres, porque precisamente lo que los sufre son aquellas mujeres que no pueden... Las que no tienen, no tienen clínica privada. Nos quedamos sin tiempo, se nos fue el primer programa. Bueno, mañana nos estaremos movilizando. Muchas gracias por acompañarnos. Qué rápido se pasó, ¿no? Se nos fue el primer programa. Sí, pero quédense porque viene el marginal. La verdad, la ficción del año. Exactamente todos los jueves a las 22.30. Nosotros vamos a reencontrarnos el próximo lunes a las 21. Para seguir buscándole la quinta pata a la noticia. Y para seguir debatiendo porque para nosotros el debate es un servicio público. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! Número de la pauta. ¡Gracias! ¡Gracias!